Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Bora y quería presentarles el día de hoy una masterclass para que conozcan el detrás de escena de lo que fue el inicio y el proceso de producción del tema MOVE que hicimos con ABADOX. Acá estamos con el proyecto original de MOVE, la idea original que bueno en realidad nunca salió a la luz sino que es el paso previo a las versiones que ustedes conocen. Queríamos mostrarles con ABADOX en un primer momento de dónde es que surge la idea, desde dónde viene la idea original de MOVE. En un primer momento lo que tomamos como idea fue el kick y el bajo percusivo característico de este tema de Tom Starr, de este remix que le hizo a Church and Brice. Bueno, les muestro como para que lo escuchen. Agregado a esto, súper característico de la idea original, es el lead. Bueno, esta es la idea original que nosotros enviamos a Reveal y después de un tiempo ellos nos respondieron que les encantaba el tema, pero que nos proponían unos cambios que quiero mostrarles a continuación en detalle cómo es que recibimos la comunicación y cómo es que tomamos cada indicación para llevar adelante de la forma más adecuada los cambios y que de esa manera pueda salir a la luz el tema. Bueno, acá estamos con el proyecto de Tecno, de la versión Tecno de MOVE. Acá la diferencia principal en lo que es la idea original y lo que es la idea híbrida. La idea que ustedes conocen como versión original es la versión que nosotros llamamos híbrida. La versión original tiene ese kick y ese bajo característico, a la versión híbrida también la tiene, pero en la versión Tecno fue totalmente cambiada. Les voy a mostrar un poco para que puedan comparar lo que es la versión original. La versión híbrida, que es la versión que ustedes conocen como original. Y noten que en la segunda parte del drop sí sigue existiendo el mismo pattern de la versión original. Bueno, acá hemos presentado lo que son las tres versiones de MOVE. Espero que les sirva conocer lo que es el proceso de producción, lo que es el proceso de cambio de un tema, lo que es el proceso de agarrar una idea y dejarla de otra forma sin destruir la originalidad de lo que es el demo primero que hayan enviado. Gracias. 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 Gracias.